¿Qué es el título de Walter Benjamin y la experiencia político-estética? Es otro de los temas que he tratado y simplemente era como presentar por qué cojo este tema. Pero mi pregunta inicial sería, que primero os va a sonar muy extraño, es ¿qué ocurriría si de pronto aparece en la puerta, pensar en la puerta, Julia Roberts o George Clooney? ¿Qué ocurriría? Pensarlo, sorpresa. ¿Pero qué pasaría? Tiene que ver con lo que vamos a ver después. Digo Julia Roberts por buscar dos actores muy conocidos. Va bien, ¿no? Y Clooney también, me imagino que va bien también. Son buenos ejemplos. Pero a pensar que estamos aquí hablando y aparece por ahí. ¿Qué pasaría? Pensarlo. Y lo guardamos el pensamiento. Bueno, simplemente voy a empezar ahora a presentar a Benjamin. Me imagino que todo el mundo conocerá ya muchas cosas y si no, bueno, pues lo empezamos ahora. Y voy a hacer algunos trazos de su biografía porque son necesarios para comprender su obra, ¿no? Sabéis que nace en Berlín en 1892 en una familia próspera judía. Bueno, una clase de una... Perdona, es que estoy aquí... Necesito levantarme, pero bueno, vale, voy a hacer. Bueno, nace en 1892 en una familia de clase media judía. Estudia en las universidades de Berlín, Friburgo y Berna, para ver en qué época estamos. Se doctoró con una tesis sobre la crítica del arte en el romanticismo alemán, en 1920. En 1924 se compromete con el marxismo y fue amigo de Bertolt Brecht, Ernst Bloch, etc. Dos heterodoxos como él. No pudo convalidar su tesis en la Universidad de Frankfurt, por lo que no pudo desempeñar un cargo en la universidad. Por lo tanto, trabaja durante años como escritor de periódicos culturales. Es un escritor de artículos, un articulista sobre todo. Cuando Hitler accede al poder, en 1933, Benjamín se exilia a París, donde participó en la vida intelectual y literaria francesa. No se exilió a Estados Unidos y prefirió quedarse en París, pero cuando los nazis en Alemania invade París, ya tiene que huir. Intenta irse por caminos y por carretera. Intentó llegar a España y en la frontera de Portbou se suicidó. No vamos a contar, porque hay muchas historias sobre el tema, que parece que no le dieron el permiso. Pensar quién estaba en España en ese momento, en 1940, y parece que la Gestapo iba detrás. Pero bueno, no se sabe muy bien cuál fue el motivo. Pero cuál es la base de Benjamín. El recorrido intelectual de Benjamín fue reflexionar sobre la modernidad. Es una época donde tenemos que ver qué ha pasado con la modernidad. En ese principio de siglo, en esa primera parte, qué ha pasado. Una parte de siglo que la modernidad conlleva una gran guerra mundial. Entonces, qué ha ocurrido. El recorrido intelectual de Benjamín se parece a su vida, un final trágico, pero imprevisible, caótica, itinerante, nómada por necesidad, pero nunca incoherente. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un poco bastante hermética. Y eso es lo cual significa que hay mucho interés en desciflar, que es lo que ha querido decir, porque no siempre es fácil de descubrir. No es una obra sistemática, por lo tanto, hoy en estos momentos igual sus artículos no se publicarían en revistas filosóficas porque no cumplen las normas de lo que es actualmente un artículo filosófico. Y entonces, lo que sí que es cierto es que tiene también su atractivo una escritura no sistemática hecha con apuntes, intuiciones, perfiles y sobre todo es una atmósfera lo que va creando en un sistema de ideas. Hay como cierta rebelión a escribir de una manera lógica. Bueno, estábamos hablando de una presentación muy ligera de Benjamin y lo importante es que Benjamin pertenece a las grandes filosofías que se insertan dentro de la tradición del clima cultural que estaba en ese momento, produciéndose sobre todo del arte moderno y de la irrupción de los movimientos de vanguardia. Sería un punto culminante de cuál es el interés también de Benjamin. Vive un contexto histórico, me he puesto nervioso por todo esto, pero bueno, voy a intentar salir de esto porque, claro, ser conejillo de India es una cosa un poco rara. Vive en un contexto histórico, particularmente traumático. Todo el mundo podemos empezar, pensar lo que ocurrió, después de la Primera Guerra Mundial se produce la Revolución Soviética, revueltas obreras, movimientos sociales, a consecuencia de dificultades económicas, el ascenso del fascismo, al final, pensar toda esa etapa. Y todos los filósofos del momento están afectados por los temas de crisis que conciernen tanto a las artes como a las ciencias y a los valores tradicionales. Ese sería un poco el resumen. Y bueno, son numerosos los pensadores, pensar que hoy también hacemos mucho pesimismo, pero en ese momento pensar que aún había más motivos para un balance pesimista. Pero lo que es interesante es resaltar unos autores, unos filósofos, que provienen del marxismo, pero rompen con la ortodoxia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque incluso muchas veces en el momento actual aún pensamos que el marxismo es el puro, el marxismo ortodoxo. Y ya en esta época hubo un intento de romper con esa ortodoxia, sobre todo el marxismo-leninismo. Y ahí están Lukács o Erzbrock, que es muy importante el tema de las esperanzas utópicas a partir del marxismo. Y también están Horkheimer y Adorno, como sabéis son los iniciadores de la escuela de Frankfurt, que van a cambiar la forma de criticar la sociedad y sobre todo se van a dar cuenta que el capitalismo se ha desarrollado de una manera, ya no es el capitalismo que vivía Marx y que pensaba Marx, sino que se ha desarrollado y diríamos ya es un tardo capitalismo. Y en ese sentido crean la teoría crítica, que sabéis que la atención es el tema del positivismo y del cientificismo. ¿A dónde ha llegado la razón ilustrada? La razón ilustrada al final ha acabado en nuestra época como razón instrumental. Y no voy a parar en esto, simplemente que este es el contexto, hay una crítica a esa sociedad donde al final triunfa la razón instrumental, donde triunfa la creencia de que la ciencia es neutral, de alguna manera. Bueno, y todo eso es el ambiente donde Benjamin crea su obra y a él se le considera también como parte de la escuela de Frankfurt, lo que pasa es que va por libre. Entonces, ¿qué es lo común también de todos? Que la importancia de la estética a la hora de hablar de política. Y eso es una innovación que parece bastante, bueno, yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, uno de los libros, lo que tenéis aquí, Charles Baudelaire, un lírico en la época del tardo capitalismo, toma a Baudelaire como uno de los primeros que expresa las contradicciones de la modernidad, por medio de la creación poética. O sea, como el artista también es importante para perfilar cuáles son las contradicciones de la modernidad. Después, en Las Roles del Mar, que sabéis que es su obra más conocida, se convierte a los ojos de Benjamin en un lugar privilegiado para otear aquellas sombras de la ilustración que habían sido dejadas de lados. Entonces, yo siempre he pensado que han habido dos ilustraciones. Y además la podemos estudiar con Diderot. Es el Diderot de la enciclopedia, pero el Diderot también del sobrino de Ramó, donde se habla de Bohemia y es otro estilo de hablar de la ilustración. Aunque a veces siempre pensamos en una ilustración concreta. Bueno, pero aquí sí que es verdad que hay sombras de la ilustración. Con esta obra quiere hacer una historia del siglo XIX y sobre todo descifrar la modernidad. Pero, ¿qué es una de las cosas más...? Aquí tenéis cuatro obras que a mí son importantes, que las tenéis en este volumen, que lo tenéis aquí en la biografía del papelito que os he pasado. Y bueno, que es una forma de ver a Benjamin de una manera, con un volumen solo, aunque tiene una obra más amplia. Benjamin, por resumir, pertenece a un grupo de filósofos influenciados por el concepto marxista de la historia y que traducen bastante bien el clima cultural creado por el nacimiento del arte moderno y la erupción de movimientos de vanguardia. Sería un poco el resumen que he intentado hacer. En el ámbito artístico, Benjamin constata la desestabilización de la teoría estética frente al desarrollo. ¿Qué ha pasado? Sería la pregunta. ¿El desarrollo técnico cómo afecta a la obra de arte? Sería la gran pregunta. Y además que hay un cambio sin precedentes en la cultura técnica. Hasta ahora no había habido un cambio tan grande como se produce en este primer... Bueno, finales del siglo XIX, principios del XX. El propio Benjamin declara haber realizado en el análisis de la producción artística lo que Marx había efectuado en el plano de las condiciones económicas. Es que esa parte que... Fijaros que lo que estoy diciendo es que Benjamin se considera que hace lo mismo que Marx pero en el ámbito estético. Ver cómo descubrir lo que es la realidad de la sociedad. En este sentido, a mí me gusta mucho hablar o reflexionar sobre la relación que tuvo con Bertolt Brecht que a veces se desconoce. Textos como la obra de arte, que es la que vamos a hablar, la que me he centrado, ahora lo diré después. Textos como la obra de arte en la época de la reproducción técnica de Benjamin y la teoría de la radio de Bertolt Brecht se han convertido en clásicos que son citados y reinterpretados cada vez que hablamos de problemas relacionados con los procesos de transformación de la cultura, la comunicación y la técnica. Me imagino que... A mí me gustaría estar hablando mucho rato de Bertolt Brecht, pero no me da tiempo que vaya a ir con... Pero sí que sabéis que hay un libro, tenéis aquí, es que no he cogido el papelito, en la biografía final tenéis que... Hay un libro de Benjamin que también... Tentativas sobre Brecht, ¿no? Es el título. O igual ahí no está. Espera, no, perdón, no está ahí. La tengo aquí. Tentativas sobre Brecht. Si alguien quiere conocer a nivel filosófico a Brecht, pues es un tema de... Bueno, Benjamin yo creo que es interesante para escuchar. Simplemente recordar que Brecht es un marxista que intenta en las consultorias de teatro plantear cuáles son las relaciones de la sociedad y además de una manera distanciada, ¿no? En plan, muy resumen, él rompe con la identificación de los personajes porque hay que distanciarse, porque si no te enteras de lo que está ocurriendo. Y es lo que quiere que el espectador razone lo que está ocurriendo. Es una crítica a la visión aristotélica, ¿no? De la catarsis, de la identificación. Pero no... Simplemente es porque son amigos y parece que también estaba muy interesado por Brecht, ¿no? Si tenéis alguna duda y queréis que explique algo, me lo decís, ¿eh? Pero porque voy a veces rápido por determinadas cosas para llegar a lo que quiero llegar. En este sentido, ya vamos a empezar con la primera cita, pero antes que nada lo que... Claro, ¿cuál es la aportación de Benjamin? Que se da cuenta que muchas veces la estética estaba hablando de la poesía, de la pintura, de la crítica literaria y no se daba cuenta que habían otros objetos artísticos. Por ejemplo, la fotografía y el cine. Entonces, ¿qué cambia, no? La pregunta es, ¿qué cambia, qué diferencia hay entre una pintura y una película? Sería la gran pregunta, ¿no? Que está ahí y es la base de la obra, de la obra de arte en la era de su reproducción técnica, que es la que vamos a hablar ahora. Claro, su teoría estética lo que hace es una mirada distinta al arte, porque hay un cambio, hay un cambio entre lo que es el arte tradicional y el arte contemporáneo y qué aporta la técnica. Escrita en 1936, en pocas páginas, perdonad esto, pero es que no sé por qué hace tantos saltos, igual lo toco yo, Benjamin intenta analizar la influencia de las técnicas modernas de reproducción en el arte. Su pregunta básica es si la obra de arte, al presentarla simultáneamente a una multitud de espectadores, afecta o no al original. Esa sería la pregunta, ¿no? Es decir, si, porque ya veis que es igual la diferencia del teatro, una obra de teatro y una película. La obra de teatro la estamos viendo en directo. La película puede estar viendo todo el mundo al mismo tiempo. Es un cambio de forma de entender y que después va a repercutir en la política, en el aspecto político, de una manera a veces indirecta o directa. ¿Por qué? Porque la película llega a mucha gente al mismo tiempo. Es más peligrosa o más beneficiosa según cómo la miremos. Entonces, su pregunta básica es el tema del original que hemos dicho. La respuesta es que algo ha cambiado en la relación de público y el arte. Con el cine, con la fotografía, algo ha cambiado. Y el libro comienza con esta cita que me parece interesante. Dice, debemos esperar innovaciones tan grandes que transformen el conjunto de la técnica de las artes. La obra coral, que fue ejecutada en una sala o al aire libre, puede escucharse en una habitación. Estamos en el gramófono, ¿no? Ya no hace falta ir a un concierto para escucharlo, lo podemos escuchar en casa. Eso, Paul Boneri ya está diciendo que nos van a venir a casa, ¿no? Las artes nos van a llegar a casa. Y eso es un cambio. A veces decimos, ir al cine es ir al cine. Ir al teatro es ir al teatro. Ahora podemos ver el cine en casa, ¿no? Aquí estamos hablando de un primer paso, pero que eso se ha multiplicado. Por eso nos interesa ver cuándo se empieza a pensar en todo esto. Lo que se dice es que en la reproducción técnica el arte pierde autenticidad. Lo podemos pensar, a ver qué significa eso, ¿no? Esto se produce porque ha perdido el aura. Y esta es la palabra clave, ¿no? Que es el aura. Bueno, después seguiremos, hablaremos de Julia Robert, ¿no? El arte eurótico es una obra única ligada a un lugar particular como la estatua antigua que representa a Venus. Es una estatua, la estatua de Venus, es una estatua que está en un lugar concreto, ¿no? Y para verla hay que ir allí. Y entonces esa obra tiene aura porque es única y es singular. Y además es un objeto cultural de culto para quien quiera verla. Podemos poner muchos ejemplos. Si yo quiero ver una, yo qué sé, las meninas, la puedo ver en copia, la puedo ver por internet, pero ¿dónde se produce una sensación diferente? Cuando la ves en directo, al lado, ¿no? ¿Sí o no? Hay la sensación de que sí que hay algo, ¿no? Algo de culto que se pierde. Pero claro, ¿qué es el original, lo singular de una película? Cuando la película se está viendo en todas partes, al mismo tiempo. Entonces se ha perdido la obra. Eso es lo que quiere decir, de alguna manera, Benjamín. Ahora, de manera diferente, el objeto artístico es accesible al consumo de las masas. Ya no es elitista. Ya puede ir a las masas, de alguna manera. Y por lo menos, y por lo tanto, el concepto mismo de arte está en plena transformación. Y esto tiene que ver con las conquistas de la técnica, como he dicho. Según Benjamín, el arte se encuentra en un instante crucial de una metamorfosis. ¿Cuál es la metamorfosis? La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente sustentable de reproducción. cuando se hace la imprenta, sí que se reproducen los libros, pero siempre en un sentido muy minoritario. No llega a ser, aún no, se dice que ahí puede haber verseles, pero es como muy, aún como muy poco, en cierta manera, porque eso sí se reproducirá más en el mundo, digamos, en la sociedad de masas. Entonces, frente a todo ello, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo. Con la litografía, la técnica de la reproducción alcanza un grado fundamentalmente nuevo, pero en estos comienzos fue aventajado por la fotografía. Porque, ¿qué es la original? ¿Qué es el original de una fotografía? No sería la pregunta, ¿no? Ya sabéis que una litografía no es un original. Sin embargo, a veces se enumeran. ¿Por qué? Para mantener esa cierta parte de originalidad, ¿no? Pero después la fotografía es algo que, bueno, que es el negativo, la obra, ¿no? Y es lo que dice Benjamin, pero que eso después tiene repercusión política, eso es lo importante, de lo que quiere decir. A ver, un segundo. Cítate, sí. La progresiva de... Bueno, lo que hemos dicho, el aura de una obra consiste en el carácter irrepetible y en ella prevalece el valor para el culto, como os he dicho. Y entonces, la progresiva decadencia del aura significa que las obras pierden su valor de culto y ven cómo se les atribuye un valor de cambio. Ese cambio es importante. Ya no es una obra de culto, sino de valor de cambio que las convierte en negociables como cualquier otro bien de consumo. Tener una película se tiene que vender, tiene que tener un éxito porque si no, no se puede... tiene que tener un beneficio, ¿no? Entonces, pero ya se convierte en un bien de consumo, ¿vale? Cuando decimos que el cine es industria, es cierto, ¿no? Es arte, pero es industria también. Y toda reproducción es una profanación, dice Benjamin. En las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual primero mágico y luego religioso. Hay un punto religioso también en las obras artísticas. Pero de la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias. Preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Esto ya son citas del propio autor, ¿eh? En lugar de su fundamentación en un ritual, reaparece su fundamentación en una praxis distinta a saber en la política. Pensad, ¿por qué? ¿Por qué aparece aquí la palabra política si estamos hablando de arte? No sería la gran pregunta, ¿no? La relación es por lo que hemos dicho antes. Se convierte en un bien de consumo. Y si ya es un bien de consumo, ¿qué pasa? consumo de ideas, digamos, o de historias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algo puede tener mucho poder, la política ansiedad se da cuenta, ¿no? O sea, quiero decir que al ser un bien de consumo también puede ser, porque no se trata de, no es un bien de consumo como cualquier otro objeto. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de historias, estamos hablando de formas de entender la vida, ¿vale? que eso los americanos lo tienen muy claro, ¿no? Con el tema de Hollywood. Entonces, el tema de la política parece que es fundamental para comprender esto. Pero para seguir un poco su teoría estética, en modo alguno, para explicar por qué habla de Laura, dice que la fotografía al final no quiere perder el aura y la fotografía a principios solo se hace predominantemente para hacer retratos, que intenta de esa manera que sea único, ¿no? Para no perder esa originalidad. Sin embargo, Arget, que es un fotógrafo de principios de siglo, es importante por haber localizado este proceso al retener hacia 1900 las calles de París en aspectos vacíos de gente. De espacios. Sí, de espacios, sí, vale, sí, de espacios vacíos, perdón. De espacios vacíos de gente, es decir, ya rompe con esa necesidad de quedarse con el retrato, que el retrato sí que le da un sentido de autenticidad. Y esto es lo novedoso. Y esto es lo novedoso porque nos abre a todo un campo que no estaba previsto anteriormente. porque la fotografía ya cada vez puede desarrollarse en este sentido. ¿Y qué pasa con el cine? Por ejemplo, para hacer diferenciar como hemos dicho antes el teatro y el cine, el actor de teatro se presenta él mismo en persona al público, en público. Su ejecución artística por el contrario, la del actor de cine es presentada por medio de todo un mecanismo. ¿Qué es la diferencia de un actor de cine o un actor de teatro? El teatro va al público directamente y el cine va al público a través del mecanismo, de la cámara y después lo más importante de la película es después el montaje. Y entonces no es un contacto directo con el público sino a partir de un mecanismo y eso es lo que diferencia a un rodaje en el estudio que consiste en que los aparatos ocupan el lugar del público. Es otro de los avances. Por lo tanto hay una modificación de la relación con el público, con el espectador a partir de la reproducción técnica. Pero lo importante es destacar y esto no está ahí pero y esto ya es para llegar porque si os damos cuenta no todo es negativo porque se ha perdido la experiencia única de una obra de arte de alguna manera pero no es todo negativo pero hay una parte negativa porque hay un empobrecimiento de la experiencia estética. Hay un empobrecimiento porque hay una mediación técnica de lo que estamos haciendo. Por lo tanto todo eso está en detrimento de la experiencia vivida. No es una experiencia tan clara como una obra original. A ello se llama atrofia de la experiencia. Hay una atrofia de la experiencia porque no es una experiencia que tú vives directamente sino a través de un mecanismo técnico y eso es un trastorno cultural sin precedentes. ¿Y cuál es la positiva? Pues claro pensad Benjamín es marxista ¿y para qué puede servir un medio que puede llegar a mucha gente? Para transmitir buenas ideas ¿no? Digamos llegar al proletariado o a la masa y darles una serie de bueno de toda una serie de ideas y que pueden servir de alguna manera para emancipación y para cambiar la sociedad ¿no? Que es lo también que creía que quería Berto Obrecht ¿no? Berto Obrecht lo que quería es que el espectador saliese después de ver una obra de teatro para cambiar el mundo salir después de una obra de teatro para cambiar el mundo porque he comprendido cómo funciona el mundo cómo funciona la sociedad cómo funcionan las cosas sociales y por lo tanto lo he aprendido y quiero salir. Entonces Benchamin se da cuenta que la idea o la teoría de Brecht también se podría ser real en la película y además no llega al espectador desde un día concreto sino que llega a mucha gente llega a y eso y eso es muy importante ¿no? Pero por lo tanto podría servir para fines culturales y políticos ¿eh? Y hacer una sociedad emancipada digamos y finalmente afirma el poder de las imágenes reproducidas en masa para disolver el aura pero puede liberar las percepciones hasta entonces desorientadas en pro de una conciencia política revolucionaria ¿entendéis? Lo repito esto ¿no? Es como sí que es verdad que hemos perdido el aura pero a la vez nos permite que a un público o a un espectador desorientar ganarse en cuanto a la conciencia política revolucionaria ¿vale? transmitir digamos ideas para que la gente pues bueno pues cambia la sociedad de alguna manera Claro Benjamin también discute el arte por ejemplo él no estaba de acuerdo con esta cita es muy interesante porque él veía que no es bueno y eso también de la izquierda también se ha visto muchas veces no le gustaba demasiado la vanguardia porque veía que no podía servir para el espectador porque es muy de abstracción porque es difícil ¿no? Hay una novela bueno no un ensayo de Tom Wolf que es un novelista ¿no? que es la palabra pintada que se burla en cierta manera de la vanguardia sobre todo del expresionismo moderno expresionismo de la segunda etapa del siglo XX que dice que muchas veces el arte abstracto es importante porque alguien escribe y no porque guste porque muchas veces la gente digamos el espectador el lector no lo entiende necesita alguien que se lo explique y por lo tanto la palabra llega perdón la pintura llega por la palabra más que por la propia pintura eso podemos discutir si queréis pero en cierta manera es verdad que desde la izquierda incluso aquí por ejemplo en España cuando llegas teatro de vanguardia como esperando a Godot de Beckett o la lección de Ionesco no fue muy bien entendida porque no había un mensaje digamos de izquierda no había un mensaje sino se decía que la vanguardia es una obra burguesa muy conformista y además no puede llegar a la masa porque tiene un cierto elitismo y entonces le gusta por ejemplo es lo que dice que el ejemplo el gran ejemplo de que es el cine que le gustaría es el de Chapman la está pensando también el dictador porque es un cine popular y que además sí que se plantea una serie de ideas y plantea una serie de cuestiones y eso es lo que le interesa a él pero esa esperanza que tiene de que esto ocurra pero que pasa que al final va a ocurrir o no el cine va a ser transmisor de ideas revolucionarias va a ser transmisor va a ser todo la forma de explicar Chaplin de una manera divertida pero con profundidad va a ocurrir bueno pues no siempre o casi nunca por decirlo de una manera él se da cuenta que se da cuenta ya en ese momento que la el fascismo va a utilizar también el cine claro entonces porque sirve para una cosa como para otra porque estamos hablando del mismo medio en ese sentido el fascismo intenta organizar las masas recientemente proletariadas sin tocar las condiciones de propiedad de dichas masas que dichas masas surgen por suprimir es decir se empieza esa idea que tenía cultural de izquierdas revolucionaria se transforma en lo contrario es decir el cine va a ser utilizado por el fascismo que intenta organizar las masas esto es palabras de él que intenta organizar las masas recientemente proletariadas sin tocar las condiciones de propiedad que dichas masas surgen por suprimir el fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse pero que ni por asumo hagan valer sus derechos a ver esto ya estamos conociendo mucho estas cosas es decir hacer que el pueblo digamos las masas se expresen estamos hablando pero sin hagan valer sus derechos en consecuencia desemboca en un esteticismo de la vida política y este es el tema ese tema es muy muy importante es decir como a partir del cine se esteticiza digamos la vida política pensar que estamos hablando de otra época pero todo esto nos dice muchas cosas para hoy pero bueno simplemente esto es muy básico pero pensar que ya todo esto parece que está superado pero está ahí aún Benchamem Benchamem piensa en la politización de la estética porque la coyuntura obliga y él acaba diciendo que frente al esteticismo de la política que el fascismo propuna el comunismo le contesta con la politización del arte estamos hablando que es marxista es decir que frente al esteticismo de la política hay que contestarle con la politización del arte por lo contrario ¿vale? entendéis la divergencia ¿no? claro aunque en esa época sí que es cierto que un año antes de que Benchamem publicara esta obra se había proyectado en Alemania la película de la cineasta Lenny Riefenstahl estaría bien poner unas imágenes pero lo podéis ver en casa si queréis o después lo podemos ver al final es una de las grandes maravillas de manipulación de las emociones la forma en como por ejemplo Riefenstahl es una de las grandes cineastas conoce perfectamente el lenguaje del cine pero para utilizarlo en favor de una causa y ahí fueron los grandes bueno el cine evolucionó mucho a partir de esta utilización y además reaparece un aura y es el servicio aurático del filler el aura vuelve a aparecer de otra manera ya no es lo original sino que todo hay como un el aura es el Führer que es el eje de la película entonces Ben Chamin debió conocer la filmografía de esta cineasta y advertir claramente que la técnica por sí sola comporta cierta una transformación de las condiciones pero esta transformación no tiene por qué suponerse que es para la emancipación política o sea que sino que por el contrario puede llegar a convertirse en un elemento decisivo de una propaganda fascista a gran escala pero claro solo es también la pregunta es la utilización de cine solo se hace de manera política directa concreta o qué pasa y entonces se da cuenta que también está Hollywood y qué pasa con Hollywood Hollywood no es cine de los nazis pero qué pasa con Hollywood pensarlo entonces simplemente decir que Hollywood ya se había convertido en un lugar de entretenimiento donde se hacen películas para entretener y para mantener una ideología digamos un acuerdo de vida y tal y entonces Hollywood representa la otra parte la otra cara oscura del cine es decir no solo es el fascismo no solo la emoción sino también es el entretenimiento la distracción y bueno lo que él dice que es lo que es la creación de los sueños fantasmagóricos de Hollywood donde lo que se trata es de compartir la existencia de Mickey Mouse pero dice ya vivir en una Disneylandia que decore la indigencia del interior es decir una sociedad que bueno que triunfa la mentalidad de Disney de fantasía de salirse de fuera y por lo tanto se da cuenta que lo que él quería que se utilizase en el cine se puede utilizar de otras maneras como lo que es el nazismo y como es Hollywood que los pone en un plano no igual pero bueno también no ve muy bien Hollywood todo esto lo podemos discutir y Hollywood ha hecho también cosas interesantes y tal pero quiero decir que Hollywood siempre ha sido una industria de entretenimiento y bueno siempre buscando han salido películas muy buenas pero también sabemos que todo tiene ese sentido pero también hemos dicho que la atrofia de Laura también aparecía en el Fiden pero fijaros que también en el cine aparece un aura porque como no hay una relación directa con el público el público necesita tener algo aurático también en el cine y cuando como comienza como renace Laura con la estrella al cine y ahora viene lo que hemos dicho si aquí entras Julia Roberts sentiríamos una sensación de alguien conocido que lo conocemos que está ahí que tendría un aura porque es lo auténtico no lo estás viendo a través de una imagen sino la ves ahí porque mucha gente va al teatro a ver solo a actores que han salido en televisión y no le interesa muchas veces la obra sino porque quiere ver al actor en persona o la actriz por lo tanto el aura no se ha perdido simplemente que va saliendo de otra manera puede ser para de manera elitista o no pero siempre la obra tiene un punto elitista porque claro si aquí viene Julia Roberts somos nosotros los únicos que estamos ahí si la vemos en una pantalla ya todo el mundo la puede ver entonces ese tema también tiene su parte importante y para acabar simplemente porque es bueno algo que quiero que discutamos y dar unas ideas muy concretas bueno sabéis que bueno es importante también tener en cuenta que por ejemplo la Nouvelle Vague cambia el aura del actor de la actriz por el director porque a partir de ahí ya no se habla tanto de esta película de tal actor de tal actriz sino película de John Huston Jean-Louis Godard y entonces el aura pasa a ser el director cuando decimos voy a ver una película de Woody Allen la aura es Woody Allen ya no es el actor de alguna manera bueno pero eso también ocurre en el tema de la filosofía imaginaos que la Habermas viene aquí también pensemos también en ese sentido pues Habermas también es alguien que lo podemos tocar que está ahí al lado y lo vemos en directo y no solo lo leemos a través de él y después también está la firma eso es importante también la firma del pintor porque la pintura aún tiene un punto de aura pero tenemos que ir a ver la obra original ir directamente pero ¿qué pasa con la firma? hay una no sé si conocéis el el cuadro el Miró acuchillado he oído la Miró acuchillado es que Camilo José Cela compró bueno invitó a cenar a Miró John Miró y todo muy contento y todo muy contento sabéis Cela como era de alguna manera le presentaba a Miró compré un cuadro tuyo y dice Miró no es mío entonces este se cabreó tanto se cogió un cuchillo y lo rasgó y se estaba tan enfadado que Miró lo vio así lo firmó y dice ahora ya es mío entonces por lo tanto pensar la potencia de Laura es decir que la firma ya es suficiente ya no hace falta tener la originalidad sino que el original sea la firma que es lo que decía Dalí yo firmo yo hago firmas para poder para ganar dinero y poder pintar que después Dalí es que era muy Dalí después decía pero Picasso no Picasso pinta no pinta para ganar dinero yo yo gané dinero para pintar había una crítica en lo que además como decía que bueno que Picasso era comunista y yo tampoco cosas así sabéis que todo esto proviene de la vanguardia esto es una bueno esto lo dejo para el final pero simplemente decir que yo os aconsejo también que leáis con esto a cabo a Krakauer Krakauer hay un libro que es que lo tenéis ahí también que es que no he cogido los papeles déjame un papel por favor de los que se pasaba que lo tenéis ahí la de Galigari a Hitler una historia de psicología del pueblo alemán que es muy interesante porque es de la época también de 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 Benjamin y Krakauer como estamos hablando del tema de la de Hollywood dice que la la digamos el cine puede explicar la psicología de una de la sociedad y él la hace de la 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 entreguerras yo pienso yo pienso que también pensar que vemos la época de Franco del cine tendríamos que ver las películas todas las películas para comprender la la psicología de esa de esa época yo creo que en cierta manera se podía lo que pasa es que claro que hacemos con las tendríamos que ver también las prohibidas para ver cuál era la psicología de ese momento pero que al cabo él dice que es muy importante el cine por eso le da le da un valor a la a la la teoría de Benjamin dice mediante el cine alemán de entreguerras se puede conocer la sociedad alemana de esa época las profundas tendencias psicológicas dominantes cine puede ser un estudio de la conducta de masas bueno podemos hablar hoy de la nuestra época postmoderna de un cine postmoderno y muy variado ¿vale? entonces las películas de la nación reflejan su mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos por dos motivos las películas no es nunca una obra individual sino que tiene un carácter colectivo e industrial eso es importante y después las películas se dirigen e interesan a la multitud anónima por lo tanto claro pensar que estamos hablando de cine en otras épocas ahora cuando hablamos de cine tenemos que hablar de internet tenemos que hablar de todo no solo televisión por supuesto hay televisión aún es más que aún llega a casa a televisión ya sí que llega a casa filmes populares que satisfacen deseos de las masas que gusta a la gente también saber cuando podemos pensar en el cine sin embargo se ha dicho que Hollywood claro aquí también hay que tener en cuenta una cosa y es que decir y decía Krakauer que Hollywood consigue vender las películas porque gustan porque sabe captar lo que es el gusto de las personas porque sabéis que la diferencia esa discusión ya venía de la ilustración la ilustración los ilustrados querían cultivar culturalizar a la población pero al mismo tiempo nace el mercado y dice no yo no quiero culturalizar que me digáis lo que queréis y yo os lo doy con la base del mercado es eso que queréis y yo os lo doy en el tema teatral que queréis por eso fracasa el teatro ilustrado y gana el teatro de magia porque es lo que gusta al espectador y el mercado lo que quiere es darte lo que quieres pero claro siempre se sabe lo que quiere el espectador es decir Hollywood triunfa todo tiene éxito todo lo que hace si alguien conoce a una persona que tenga un cine sabe que cuando te venden una película de éxito te venden 20 un lote de 20 que no tienen éxito por lo tanto eso es una esperanza del espectador que a veces no siempre se sabe cuál es se llega a saber cuál es el gusto y además los gustos cambian y eso es importante tenerlo en cuenta y que Recagua decía no cuidado que no siempre estamos manipulados que no siempre Hollywood tiene éxito que muchas veces Hollywood también tiene que pensar que hay cambios del gusto eso es importante también tenerlo en cuenta y más que creedos explícitos lo que las películas reflejas son tendencias psicológicas tendencias psicológicas y estratos profundos de la mentalidad colectiva claro esta idea se puede reformular en nuestra época y hoy hablaríamos bueno Adorno ya criticó en cierta manera a Benjamin y dijo que eso que él quería del cine al final se había convertido en las industrias de la cultura industrias culturales decía que el futuro era las industrias culturales y hoy se está utilizando mucho hay que subvencionar las industrias culturales no se dice el arte sino industrias culturales ¿por qué? y se habla del sector el sector audiovisual el sector de las artes escénicas el sector de la danza el sector ¿por qué? porque prima tema industrial de empresa al artístico de alguna manera y en este sentido Adorno ya dijo que la industria no puede generar belleza pero sí diversión digamos estamos la sociedad de entretenimiento los medios de comunicación les pierde el entretenimiento hacer que la gente se entretenga por eso digamos que cogen las cosas que puedan ser muy atractivas por eso partidos determinados tienen tanto eco porque dicen cosas que parece que les gustan en el espectáculo es decir yo estaba pensando Salvini ahora no es noticia es decir Italia no es noticia y cuando estaba Salvini sí ¿por qué? porque Salvini daba daba cosas digamos daba morbo para los medios de comunicación o sea es cuando por ejemplo las famosas elecciones que gana Trump es que Clinton no decía nada interesante porque nunca salía en los medios todos los días salía Trump para criticarlo pero se le hizo digamos un personaje mediático de alguna manera y eso es un juego actual muy peligroso es decir ¿qué es lo que es noticia y qué es lo que simplemente se hace para hacer noticia? porque hay algún partido determinado que se reúnen todos los días para decir ¿qué saldrá hoy en los medios? ¿qué decimos hoy para que salgan los medios? aunque sea la más barbaridad cuanto más barbaridad se sea seguro que te van a hacer más caso y eso es un tema que es importante por eso nuestra época esto de Benjamin tiene aún muchas cosas que decirnos porque bueno sí que es verdad que estamos en un mundo donde triunfa la industria las industrias del arte digamos de alguna manera y después claro podemos decir que la reproducción se ha convertido en hiperreproducción hoy todo es fijaros la técnica en ese momento era muy concreta ya hace esa revolución imagínate como hay hoy una revolución de la revolución de la revolución con la hiper hiperreproducción y es la hiperindustrialización ya no estamos hablando de industrias culturales sino hiperindustrialización como puede ser el cine en estos momentos y no solo el cine sino todo lo que conlleva internet ¿vale? entonces estamos en ese sentido que cada vez se busquen umbrales de excitación cada vez más mayores el videoclip es el gran arte de nuestro tiempo de alguna manera y y por lo tanto muchas veces parece que sea vanguardia pero no es vanguardia porque muchas veces si yo digo bueno yo pongo una yo pinto un cuadro que no sea que no sea perdón una ventana que no sea rectangular y hago expresionismo o no el expresionismo tenía una filosofía detrás y eso nos olvidamos hoy jugamos mucho con las formas pero no hay una filosofía detrás no hay algo que lo sostenga de alguna manera que es lo de Lipovetsky que habla que estamos en la era del vacío el imperio de lo címero ¿no? porque no hay detrás una serie de digamos una filosofía detrás y tanto llega a decir que ha muerto el arte ¿por qué? porque no tenemos criterio para valorarlo porque todo puede ser arte y cuando todo puede ser todo vale nada vale de alguna manera bueno todo esto es para provocar también a nivel periodístico casi ¿no? pero que simplemente para que hagan la discusión o el debate ¿no? nada simplemente que estamos en una época de la seducción inmanente que busca posicionarse en el mercado más que en cualquier pretensión contestataria y la lógica del mercado ha invertido el signo que inspiró a las vanguardias y esto es una pero bueno lo voy a dejar este es Ángelos Nobus es un cuadro que le gustaba mucho a De Paul Cree que le gustaba mucho a Benjamin y eso que no era muy partidario de la vanguardia pero sí que está aquí encuentra todo un un símbolo porque con esto voy a acabar dice dice Benjamin que con este cuadro el ángel nuevo se titula no promete el paraíso tiene los ojos desmesurados abiertos al igual que su boca y sus alas están desplegadas ¿aguarda un signo de esperanza? se pregunta no sabe porque su rostro no lo sabe no se sabe porque su rostro está vuelto hacia el pasado nosotros los espectadores vemos una evolución hacia mejor muchas veces nosotros queremos ver hacia mejor el ángel solo ve catástrofes ruinas que se acumulan a sus pies una tempestad se lo lleva hacia el porvenir al que el ángel no deja de volver la espalda mientras que los escombros frente a él suben al cielo nosotros damos el nombre de progreso a esa tempestad contradicciones de nuestro tiempo es decir Benjamin ya estaba buscando cuáles son las contradicciones de un mundo que técnicamente ha evolucionado mucho pero que aún tiene muchos dilemas y muchos pasados que superar muchas asignaturas y eso había que bueno y solo quien es consciente quien es comprometido puede comprender el pasado quien está comprometido con el presente puede comprender el pasado porque el pasado siempre hay que reclamarlo según si no está todo perdido bueno nos está hablando de la memoria y es verdad que estamos perdiendo la memoria en instrumentos y en ambientes políticos estamos muy jugando muchas veces a polarizaciones que bueno parecía que se habían superado de alguna manera y vuelven a aparecer y estamos bueno ese pasado nos vuelve y lo que diría Benjamín es que tenemos que ser digamos comprometidos con una serie de ideas para ese pasado lo podamos comprender si no el pasado nos va a devorar y yo creo que con eso acabo porque a mí me gusta interrumpir no lo he hecho hoy porque bueno hacer preguntas y tal pero lo hacemos ahora y simplemente decir que quería pues tener dar unas ideas básicas muy concretas y que ahora podamos discutirlas y ver qué significa hoy hiperproductividad reproductividad hiperreproductividad o bueno todo lo que lo que conlleva fijaros que hemos dicho cosas ideas muy concretas pero que tienen tendrían mucho necesitaría un tiempo de explicarlas y de ¿no? porque todo todo lo que hemos visto ¿no? del original del aura ¿no? todo eso que significa y que puede significar hoy en nuestra época ¿no? en nuestro momento y también ver qué significa por ejemplo Daniel Bell que fue un que su libro es las contradicciones culturales del capitalismo ya empieza a ver que el triángulo de nuestras sociedades es política economía y cultura y muchas veces nos eliminamos ese 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 vértice ¿no? y no solo en los programas electorales sino en la vida cotidiana ¿no? porque muchas veces la cultura es otra parte más del mundo del entretenimiento y entonces ahí es donde aparece esa forma de pensar que la cultura es parte de la transformación política social y económica porque el neoliberalismo no solo es una ideología y al final yo al final llevo a mi terreno político el neoliberalismo no es solo una ideología política sino es una cultura es una forma de entender el mundo y eso es importante y si perdemos la cultura democrática podemos perder la democracia que ya ocurrió en Grecia en Atenas Atenas perdió se fue a pique la democracia no solo por motivos de perder la guerra del pelo con eso sino también porque se perdió en los principios lo que lo que era base de esa democracia lo que había se había construido en ese momento menos mal si, si, estoy diciendo que la propia democracia fue perdiendo sus principios que estaban detrás que eran los principios culturales de alguna manera yo le llamo imaginarios sociales no puede haber una democracia si no hay un imaginario social algo que esté detrás de los comportamientos humanos unos principios que están ahí detrás y ahí está la base de todo y yo creo que lo que está diciendo de alguna manera Benjamin sigue diciendo que es muy importante la parte cultural y la parte artística en nuestras sociedades la parte la estética porque los cambios estéticos también tienen producen también cambios cambios de digamos políticos y económicos de alguna manera por ejemplo hay un autor que es Ionesco que es también de la vanguardia que dice cambiar la forma artística es también cambiar la forma de ver el mundo no es solo cambiar la forma sino es cambiar la forma de ver el mundo entonces el nacimiento del cine y la fotografía hizo es una nueva forma artística que hizo cambiar la forma de ver el mundo y de ver el arte y además es que claro yo creo que habrá quedado claro cuando digo hoy arte estoy hablando de telefilms estamos de series estamos hablando de televisión estamos de internet estamos hablando de facebook estamos hablando de todo lo que conlleva la técnica nuestra relación con la técnica sube un poco la voz si no se oye si lo que pasa que está diciendo ahí está llegando al eje que es el tema del aura es decir como ya no tenemos una relación de culto a una obra hemos perdido la autenticidad lo que pasa es que sí que ahora tú puedes decir que bueno se ha hablado que estamos en el pensamiento único muchas veces cuando es una obra una época plural y sabéis que hay tolerancia de estilos en nuestra Bipovetsky dice lo bueno de haber dejado la vanguardia es que por fin tenemos tolerancia de estilos porque la vanguardia que hacía manifiestos y decía esto es arte y esto no y entonces eran dogmáticos pero claro de pasar a eso a un pluralismo abierto totalmente abierto es lo que Danto dice bueno pues entonces sí hemos perdido la vanguardia hemos perdido el dogmatismo pero hemos pasado a todo valor de alguna manera a ver todo el mundo podemos seleccionar yo nunca digo que sea negativa nuestra nuestro ni el cine ni el mundo del arte actual hay cosas que están muy bien y que bueno que están bien pero sí que es cierto que el ambiente general es de entretenimiento y yo no veo una película porque una película intelectual es aburrida es lenta que se decimos que es verdad que antes había un exceso de decir películas de tal pero sí que es cierto que una cosa es yo por ejemplo nunca defenderé que la televisión sea intelectual totalmente tiene que haber distracción tiene que haber de todo pero tanto sería el caso ese es decir es que creo que tenemos que ser plurales en este momento ese es nuestro gran nuestro gran reto es decir cómo tener criterio dentro del pluralismo y eso es muy difícil en estos momentos en todos los campos en el tema político en el tema artístico cómo tener criterio dentro de un pluralismo porque antes era más fácil incluso posicionarse políticamente es decir yo era socialista o era comunista o era de derechas o de izquierdas después vino todo el hibrilismo y en estos momentos pues todo se mezcló social, demócrata, liberal etcétera cómo hacemos que haya digamos un criterio para las cosas y ahora está resurgiendo porque los populismos no es más que simplismos de alguna manera y entonces está resurgiendo esa cosa que siempre necesitamos tener muy claro lo que es una cosa y lo que es la otra el problema es el precio que tenemos que pagar para que hayan digamos ideas concretas y a lo mejor es el precio de no admitir la complejidad y ese es uno de los pecados actuales que muchas veces no admitimos la complejidad